César porra bien fuerte y dice 1, 2, 3 Chiquitibur 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 Ahí está, claramente se escuchó mejor Y bueno, estamos a tu señal maestro Adelante, camina Adelante, camina Adelante, camina Y bueno, estamos a tu señal DAhu Recife Chiquitibur DAhu no Adelante, camina Adelante, camina Adelante, camina Adelante, camina Adelante, camina Adelante Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.